¡Adiós! 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 ¡Para poder el gran triunfo al gato! ¡Gracias! ¡Gracias! Ánimo pues, valiente deportivo, ánimo pues, con entusiasmo hay que luchar, para lograr de nuevo aquellos triunfos, que dieran gloria al equipo y la ciudad. Ánimo pues, valiente deportivo, con esforaje y nobleza al pelear, victoria entera te aplaude y acompaña, para poder el gran triunfo alcanzar. ¡Gracias!